Bien, muchísimas gracias a todos los que ya llegaron y que seguramente se van a sumar más ratito por estar esta tarde con nosotros. Fundación Cáncer Vía, ya saben, viene haciendo un ciclo de actividades educativas con el objetivo de educar tanto a pacientes y familias de pacientes y miembros de la fundación, agrupaciones de pacientes también, por supuesto, fundaciones que nos acompañan ONG, así como también a todos aquellos profesionales que están vinculados de una u otra manera con el tema de la salud y en particular con el tema de cáncer. Hoy día el tema que nos convoca es FONASA, ciertamente un área muy sensible, que afecta a la gran mayoría de los chilenos y para eso hoy hemos invitado a una experta amiga, que ella es Daniela Paré, que es profesora asociada del Instituto de Salud Pública UNAP y experta en mecanismos de pago en salud y además es magíster en salud pública de la Universidad de Chile y bueno, ya no es la primera vez que nos dona y nos honra con su visita a tiempo para estar entregándonos el conocimiento que ella maneja muy bien. Las voy a dejar, bueno, comentarles de que esta actividad está siendo grabada, así que después nos vamos a editar y la podemos poder también publicar en nuestras redes para que las puedan volver a revisar. Así que dejo con ustedes a Daniela, bienvenida y muchas gracias Daniela. Perfecto, muchas gracias Francisco y a la Fundación por esta invitación. Entiendo que ya les estoy mostrando la pantalla, ¿verdad? Sí, listo. Voy a agrandar esto un poquito para los que vemos menos. Bien, un poco cuando conversamos con Francisco la oportunidad de hacer este simposio, conversábamos que era importante explorar el rol de FONASA y principalmente preguntarnos cómo se puede vincular una persona como paciente o que es familiar de un paciente que está pasando, por ejemplo, por un diagnóstico de cáncer. Por lo tanto, ese es el enfoque que vamos a tener hoy día. Francisco ya lo dijo, yo investigo en temas de cáncer y economía de la salud. Soy profesora de la Universidad Andrés Bello en el Instituto de Salud Pública, principalmente en posgrados. Soy matrona también de la Universidad de Chile, por eso también tengo un enfoque un poquito más clínico y no solo desde la economía de la salud. Tengo mi magíster también en el área de la cual les voy a hablar hoy día y también tengo un poquito la visión de lo que ocurre en varios países de la región. Soy responsable de temas de economía de la salud para Chile, Argentina, Perú, Uruguay, Paraguay y también Bolivia. Así que espero poder transmitirles un poquito quizás de la experiencia y tratar de aclarar algunas cosas que a veces se confunden. Aprovechando esta instancia un poco para abrir un poquito más el conocimiento que podemos tener también sobre FONASA. Yo les dije, hoy día les vamos a hablar principalmente a dos sujetos. Primero al paciente y también a su familia, entendiendo que muchas veces la familia, la que absorbe mucha carga administrativa cuando el paciente sufre este diagnóstico, ¿no? Porque el paciente está muy afectado emocionalmente o porque físicamente simplemente no está en condiciones de hacer la serie de trámites y papeles y cosas que vienen aparejadas con la enfermedad. Por lo tanto, consideré que era también importante hablarle al grupo familiar o al cuidador. ¿Qué vamos a hablar entonces? Vamos a ver qué es FONASA, qué cubre, a través de qué yo puedo obtener estas coberturas, cómo funciona, qué deberes tiene FONASA conmigo como paciente y vamos a hablar puntualmente de cómo se dan los tratamientos para cáncer en el contexto del FONASA. Vamos a hablar un poquito de las modalidades de atención institucional y la de libre elección. Vamos a tocar también temas del GES o más conocido AUGE, la ley Ricarte Soto, que fue muy famosa en su tiempo y ahora como que ya ha salido un poquito más del radar. Y también vamos a tocar un tema un poco más sensible, que es el Fondo de Auxilio Extraordinario, que pese que no es del FONASA propiamente tal, sino que es más bien del Ministerio, igualmente es una forma muchas veces de poder conseguir cobertura. Bien, primero, ¿qué es el FONASA? ¿No? El FONASA se llama así porque es el Fondo Nacional de Salud, es decir, piensen ustedes que es como un lugar donde se recolectan todos los fondos de salud del país, ¿no? Entonces nosotros podemos aportar con un porcentaje de nuestro salario, hay donaciones también, hay aporte fiscal, etc. Y FONASA es un seguro de salud. Si uno quisiera estirar un poquito esta definición, uno podría decir que en rigor es el homólogo de una ISAPRE, obviamente guardando todas las proporciones de uno y otro, ¿no? Pero en el fondo lo que les quiero transmitir es que en rigor es un seguro de salud. Entonces, veamos la señora que está a la izquierda, ella es una usuaria de 55 años, tiene un cáncer de mama metastásico, es decir, en etapa 4, la más avanzada. Está recibiendo quimioterapias, radioterapias, inmunoterapia, que es un tratamiento un poquito más avanzado para cáncer. Es hipertensia crónica, diabética, etc. O sea, es una paciente súper complicada desde el punto de vista del seguro, es muy riesgosa, implica muchos gastos también. Y ella gana mensualmente, pensemos, 350 mil pesos. Al lado, en contraste, tenemos una mujer joven de 32 años también, nunca ha tenido ninguna enfermedad, su familia tampoco, es relativamente sana, y a lo más le ha dado una influencia. Pero su sueldo es un millón dos cincuenta. Entonces, pensemos en estas dos mujeres. ¿Y qué es lo que tenemos que plantearnos al respecto? Primero, ¿van a necesitar las mismas prestaciones en salud o no? ¿Cuál de ellas podría tener más riesgo de sufrir una catástrofe financiera a causa de su enfermedad? ¿Cuál de ellas es más riesgosa para el seguro de salud? ¿Y qué necesitan estas usuarias cuando se enferman? Ninguna de estas preguntas es tan obvia. ¿Necesitan las mismas prestaciones? Probablemente no. Ahora, no sabemos, por ejemplo, si esta mujer de al lado, la mujer de 32 años sana, se enferma mañana, o mañana debuta con un cáncer. No sabemos. ¿Cuál tiene más riesgo de sufrir una catástrofe financiera? Probablemente es la mujer que ya está con cáncer. Sin embargo, tampoco sabemos si la otra mujer nunca va a tener nada. ¿Cuál es más riesgosa? Probablemente la mujer de la izquierda. ¿Y qué necesitan estas usuarias cuando se enferman? Dos cosas. Primero, poder acceder a una prestación de salud. Es decir, si necesita una quimioterapia, poder tener la quimioterapia. Y esta mujer, por ejemplo, del otro lado, si tiene un accidente, poder tener atención por ese accidente. Pero a mí me ha pasado de que de repente necesito ir a una urgencia porque me pasa X cosa y me da miedo cuánto me va a salir la cuenta. Entonces, ¿qué pasa a veces? Uno dilata un poquito la ayuda al doctor porque no, que me va a salir muy caro, que me van a mandarse una resonancia, la resonancia está tan cara. Y finalmente, por este temor a caer en la ruina financiera, ¿qué es lo que le va pasando a uno? Eso posterga un poco la atención. Entonces, el seguro un poco lo que intenta es tratar de quitarme ese susto y que yo acceda a la prestación y que tenga cierta cobertura financiera también que no entorpezca el acceso a las atenciones. Y en el fondo el seguro hace esto, ¿no? Yo a la izquierda puse mucha gente de distintos tipos, gente más mayor, gente trabajadora, gente que puede estar en su casa, etcétera, que de acuerdo a sus sueldos van a meter esta plata en un gran fondo. Y todo se lleva un saquito de plata. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que este fondo va a juntar la plata de todo el mundo y va a decir, perfecto, este es un fondo común y cada persona cuando vaya necesitando que la ayudemos a partir de este fondo va a poder hacerlo. Y en el fondo FONASA lo que hace es que genera recursos compartidos entre todas las personas que cotizan o incluso aquellas que no cotizan. En cambio, el caballero que está arriba, que está con frío y parece que está con fiebre, este señor no tiene seguro o está en un seguro privado, por ejemplo. ¿Qué es lo que le va a pasar a él? Cuando se enferme, probablemente va a tener que gastar más dinero de su bolsillo porque la ISAPRE no crea este fondo colectivo, sino que crea más bien un fondo individual. Y si no tiene seguro, va a ser mucho peor porque no va a tener ninguna estrategia o ningún colchón para poder financiar con un poco más de ayuda, más de apoyo, todos los gastos médicos. Por lo tanto, independientemente de cómo sea el seguro, hay que tener un seguro en salud, es lo mejor. Y un seguro es una estrategia en la seguridad social, en todos los países prácticamente del mundo, para poder compartir riesgos entre personas. Si yo, por ejemplo, Daniela María, estoy en FONASA y yo no me enfermo, pero sí la otra persona que se enferma va a poder usar parte de los recursos que yo aporto al fondo para financiar sus atenciones. Como ustedes saben, el problema que hay hoy día con FONASA es que FONASA está la gente o más enferma, que la sacan las ISAPRES porque no les conviene, o está la gente con más edad, porque ya simplemente la pensión no da para pagar un plan tan caro en ISAPRES, ¿no? Entonces, lo que te empieza a pasar en FONASA es que te queda la gente más enferma, más añosa, y la gente joven se va al sector ISAPRES y contrata planes que le permitan cubrirse bien de sus riesgos, pero no necesariamente se genera esto de la solidaridad y equidad, que vamos a ver como conceptos un poquitito más adelante. Bien. Ustedes saben qué seguros hay en Chile, tenemos dos, el FONASA, que es el seguro público y que es el principal, y también las ISAPRES, que son los seguros privados. La data del FONASA no está muy buena últimamente y como la mejor data que yo encuentro es recién del 2014. Ahora, esta data igual se mantiene bien constante, por eso me atrevo a darle estas relaciones. Prácticamente el 75% y varía, hasta el 80% de todos los chilenos está en FONASA. Eso asciende más o menos entre 14, 15 millones, dependiendo del año, ¿no? Pensemos en estos 14 millones de chilenos. Imagínense, 14 millones de chilenos son administrados por FONASA. Y el cambio del mercado privado es un poco más chiquitito, aproximadamente van el 16, 18%, por ahí anda siempre, y son aproximadamente 3,5 millones de personas, ¿ya? La diferencia está dada por fuerzas armadas, por gente sin seguro, por PRICE, etc., que son otras formas de tener un seguro en Chile. Entonces, esto ya nos da cuenta de que FONASA tiene mucha gente que administrar, gente muy riesgosa, y vamos a ver también de qué características son estas personas, para entender un poco también que a veces nos frustra, porque necesitamos que FONASA invierta más plata, haga más cosas, ponga más recursos, pero FONASA también está súper tensionado, ¿sí? Entonces, vamos a ver un poquito esto. FONASA, entonces, que ya les comenté, es este seguro público. Su misión como seguro público es garantizar el acceso y cumplimiento de los derechos en salud, y tiene mecanismos de incorporación que permiten que cualquier chileno o persona extranjera, con o sin documentación regularizada, pueda gozar de los beneficios del seguro. Es decir, FONASA es un seguro, algo así como uno le dice, a todo evento. ¿Quiénes van a poder ser parte de los asegurados? Todos. Todos. FONASA jamás va a ser, por ejemplo, lo que hace el sector Isabres, que te niega un plan. O te dicen, no, sabe que usted es muy riesgoso, tiene muchas enfermedades crónicas, no puede cotizar con nosotros. FONASA no hace eso. Incluye a las personas que cotizan, e incluso a las personas carentes de recursos. Ustedes, en la medida que son pacientes y van viendo esto, saben que cuando son FONASA se pueden atender de dos formas. Se pueden atender en la red pública, a todas las dificultades que eso implica, listas de espera, demoras, atrasos, etc. O, quienes pueden pagar un poquito más porque se pueden endeudar, porque tienen acceso al crédito, o porque gastan de bolsillo, pueden acceder a algunas prestaciones en el mercado privado. Es decir, pueden ir a Integra Médica, pueden ir a Consalud, etc. Y, Consalud creo que se llama, y pueden quizás comprar una consulta médica. O pueden hacerse un hemograma, por ejemplo, para no esperar. ¿Sí? Esta es una posibilidad que da el seguro, y esta es una posibilidad que más o menos sale en la época de los 90. Antes de esa posibilidad ni siquiera estaba. Entonces, FONASA por principio es un seguro universal, solidario, equitativo, que no distingue y tiene por objetivo dar acceso a un plan de salud. Vamos a ver cómo se traduce este concepto. Y la ventaja de FONASA es que, a diferencia del sector ISAPRE, ya cuando tú envejeces en el sector ISAPRE, es muy probable que el sector ISAPRE te eche, porque ya eres muy riesgoso, no le conviene, etc. FONASA no. FONASA asume que tiene que proteger al beneficiario de todos sus riesgos financieros y de sus riesgos en salud durante todo el ciclo vital. Y ya les dije, ¿quiénes pueden acceder al FONASA? Prácticamente todos. Aquí está toda la operacionalización de quienes pueden acceder. Y en el caso de los jubilados, por ejemplo, que pertenecen a cierto tramo de ingresos, incluso el 7% es discutible. Entonces, FONASA también reconoce que no todos pueden dar el 7%. En el conjunto de personas jubiladas. Y la población se organiza en tramos, ¿no? Entonces hay personas que son carentes de recursos, por ejemplo, algunos migrantes que caen en esta categoría. Y lo que se hace también con ellos es que pasan un tramo el A, que es el primero. Y el tramo A en el FONASA significa que cuando tú te vayas a atender a la red de prestadores, no vas a tener que pagar nada. Esto no es que sea gratis. Ojo ahí. Sino que uno no habla de gratis en aseguramiento porque se entiende que esto no es que nadie lo pague. Acá el fisco está pagando. Entonces hay que sacarse ese concepto de que la gente del tramo A le están haciendo un favor. Yo ahí soy un poco bien enfática y muchas veces pasa que la gente del tramo A del FONASA va a dar las cosas con un poco de vergüenza y con temor. No. O sea, esto es un derecho y ya están siendo parte de un tramo y ya. ¿Cuál es la única diferencia? Que a diferencia de otras personas, el seguro le va a cubrir el 100% de la atención y el copago va a ser 0%. Hay otras personas, depende de su nivel de ingreso, que quedan en el tramo B, otras en el C, otras en el D. Y en el tramo C y D ya empiezan a partir los copagos, ¿no? Que los copagos son la plata que tú tienes que pagar respecto del valor de la prestación. Tienes que pagar un porcentaje, ¿no? Que en el tramo C tú vas a pagar el 10% y en el tramo D vas a pagar el 20%. Es decir, si tú te hospitalizas y toda la hospitalización sale un millón de pesos, vas a tener que pagar 200 mil pesos si eres tramo D. Ahora, ¿cuál es la gracia de eso? No todos tienen 200 mil pesos para poder pagar. Por lo tanto, el FONASA también da la opción de algo que se llama préstamos médicos. Tú te tienes que acercar a las oficinas de FONASA, ahora creo que se está pudiendo hacer vía web, y en el fondo lo que tienes que pedir es que sabe que necesito que me hagan un plan de pago, y FONASA lo que hace es que te ayuda a pagar de a poco esto en cómodas cuotas que tampoco te compliquen tu ingreso mensual. No me acuerdo cuál es la proporción, creo que es algo del 10%, no puedes superar más del 10% de tu ingreso, y creo que es incluso menos, ¿no? Pero felizmente ahí te dan un poco la ayuda para poder pagar este 20% o este 10% que te toque con más holgura, ¿no? Algo súper importante que me han preguntado algunos pacientes es, bueno, pucha, es que yo soy tramo A, ¿me van a dejar para la cola de la lista de espera? La verdad es que no, FONASA ni tampoco los prestadores priorizan con base en esta división de tramos, jamás va a ocurrir eso, o sea, yo no voy a quedar al fondo de la lista de espera porque yo copa ahí el 0%, eso no puede pasar, y si alguien cree que le está pasando eso, tiene que poner el reclamo correspondiente, pero eso no puede pasar. Bien, yo les contaba que en las ISAPRES hay planes, sin embargo en FONASA hay un plan, pero es un solo plan, la gente no puede decir, mira, no, es que yo quiero plan preferente con el Sotero del Río, eso no pasa, yo tengo un plan único y el hospital o el centro de salud familiar o consultorio donde yo me puedo atender está asignado por territorio, a uno le podrá gustar eso o no, por ahora es así, a mí no está muy bien que sea así porque los prestadores no compiten por calidad ni por buen trato, ¿no? Porque tienen la población cautiva y es la que les tocó. A mí me gustaría que hubiera un poquito más de control desde el usuario en decir, si es que me atendieron mal acá, me voy. Todavía no llegamos a esa discusión. Entonces, FONASA tiene un plan único que se divide en dos partes. A la izquierda tenemos un plan general que es el que me permite acceder a consultas médicas, a exámenes de todo tipo, imágenes, laboratorio, etc. A procedimientos médicos que requieran hospitalización o que sean ambulatorios. También a prestaciones de rehabilitación, que igual sabemos que en Chile la rehabilitación no funciona tan bien como nos gustaría. El examen médico preventivo del adulto, del adulto mayor, por ejemplo. Programa de salud bucal, que también andamos ahí medio al dede. Y salud mental, que estamos peor todavía. Este plan general se complementa con el GES o el AUGE, que es el régimen de garantías explícitas en salud. La ley de urgencia, que ahí hay un problema y si quieren lo conversamos un día en extenso, pero es increíble. La ley Ricarte Soto, que fue muy conocida en su tiempo, sobre todo el 2015-2016, porque estaba muy centrada en dar acceso también a patologías de tipo cáncer, que son muy costosas. El programa PAD, que son los vouchers, que a veces uno compra, es muy famoso por el parto. Mujeres que están embarazadas y son FONASA, pueden ir a una clínica privada que tenga convenio con el FONASA a atender su parto o cesárea. Hay otros programas especiales, como el programa de fertilización asistida, y también es dependiente de FONASA las licencias, el subsidio de incapacidad laboral. Y veamos un poquito, hagamos una foto de cómo son los asegurados del FONASA. Esta data da cuenta que casi el 40% de los beneficiarios del FONASA son personas que tienen 40 años y más. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Ustedes bien lo saben, las personas ya, en estos tramos etarios, generalmente empiezan a gastar mucho más en salud, y las enfermedades crónicas se hacen más frecuentes. Por lo tanto, tenemos una base de cotizantes muy pequeñita que pueda soportar todas las tasas de uso que decimos nosotros, que en el fondo son las consultas, las cirugías, los medicamentos de todo este grupo que se está enfermando cada vez más. Acuérdense que en Chile nos estamos poniendo cada vez más viejos, cada vez más crónicos. Y aparte, que tenemos este gran peso de gente que ya está entrando un poquito en este periodo en que parten más las enfermedades crónicas, tenemos de que, imagínense, la gente que está en el tramo A es casi un 20%, en promedio generalmente andan en eso. Y la gente que está en el tramo B, que copaga cero y le bonifica 100% del seguro, es aproximadamente entre un 25% y 28% anda siempre. Por lo tanto, prácticamente la mitad de los beneficiarios que están en FONASA están entre los tramos A y B, y ya el C y el D son los menos. Las personas en tramo D generalmente optan por buscar un seguro privado, se van a una ISAPRE, buscan un plan con poquitas coberturas, pero que les permite moverse al sector ISAPRE. Entonces, en rigor hoy día, el C es el que termina por la tasa de cotización de las personas, termina apoyando bastante al seguro. FONASA cubre este plan, lo hace a través de pedirnos todos los meses el 7% de nuestra cotización, nadie debe cotizar más ni nadie cotiza menos, es el 7%, y el principio de FONASA es que los más jóvenes apoyan a los enfermos, o sea, los más jóvenes apoyan a los más ancianos, y los más sanos apoyan a los más enfermos. Ahora, listo, yo soy parte de FONASA, paso mi 7%, y, bueno, ¿cómo obtengo los beneficios de FONASA? Los beneficios del FONASA se entregan a través de esquemas, y estos son esquemas que el seguro pone a disposición de todos los hospitales del país, de distintas complejidades en todas las regiones, etc., o los centros de salud, y aparte también a los pacientes. Y estos esquemas se llaman esquemas de cobertura, y estos esquemas de cobertura, por ejemplo, son el GES. Si me preguntan qué deberes tiene FONASA con los pacientes, tiene varios. Lo primero es que tiene que cumplir con lo que se explica en el plan general, y aparte con los otros regímenes de cobertura, por ejemplo, el GES, tiene que cumplir con las garantías. Por otra parte, tiene que reconocer que hay pacientes que no tienen capacidad de copago, simplemente o que sean tramocea o que sean tramo de, la cosa está mala, mucha gente quedó sin trabajo ahora con la pandemia, y no todos van a poder hacer el copago, y es así. Por lo tanto, FONASA también tiene que reconocer que no todos podemos tener el copago suficiente. Tiene que dar información clara. Si ustedes tienen dudas, no entienden algo, los canales de FONASA deben estar disponibles para ustedes, deben clarificar las consultas. Y por otra parte, FONASA ni los hospitales le están haciendo ningún favor a los pacientes que no cotizan y que son atendidos. Esto ya un poco lo conversamos, ¿no? Porque recuerden que en su nombre lo está haciendo el Estado a través del aporte fiscal. Y eso, hay que tener súper clara esa premisa, porque las personas aquí en Chile somos sujetos de derechos, somos sujetos con dignidad, y por lo tanto, ningún prestador, ni FONASA, ni nadie, nos puede hacer sentir mal, o nos puede negar coberturas porque no estamos cotizando. Entonces, esa es una premisa súper, súper clara. ¿Cómo se cubre el cáncer en FONASA? De muchas formas, yo pongo acá, porque va a depender primero del tipo de cáncer, ¿no? Hay cánceres que están en el GES, hay cánceres que están en Ricarte Soto, y hay cánceres, por ejemplo, que en su minuto estuvieron en fondos especiales, ¿no? Se puede recurrir a varias partes del espectro. Y también va a depender del tipo de tratamiento. Por ejemplo, ocurre en cáncer de mama que hay tratamientos que se dan a través del GES. Cuando la señora progresa un poco más, ven que el primer fármaco ya no le está haciendo tan bien, o que es bueno cambiarlo, le pueden decir, señora, vamos a tener que pasar a otro esquema de cobertura, y vamos a tener que irnos a Ricarte Soto. ¿Ya? Entonces, depende del tipo de tratamiento, yo puedo hacer todo en el contexto del GES, o puede que tenga que complementar con la Ricarte Soto, por ejemplo. Ustedes saben esto, ya les estuve un poco anticipando esta idea. Tenemos la modalidad de atención institucional, que es, por ejemplo, que si me detectan el cáncer, yo accedo a todas las prestaciones, por ejemplo, del GES, en el contexto de la red espiralaria pública que me corresponde por territorio, o a la que me podría eventualmente derivar FONASA por ABC motivo. Y la libre elección, por ejemplo, es una alternativa que yo les contaba que yo como paciente FONASA puedo ir a atenderme a una clínica, o a un centro médico, o a un laboratorio para hacerme ciertas cosas. ¿No? Vamos a ver que hace poco, y quizás esto ustedes lo han discutido, se abrió la posibilidad de que pacientes FONASA pudieran no solo atenderse en la MAI, sino que también en la modalidad de libre elección. Y FONASA, entonces, como yo les cuento, sacó un conjunto de prestaciones nuevas de quimioterapias. ¿No? Y, bueno, yo no los voy a aburrir con esto, pero ellos ordenan las quimioterapias por riesgos. Hay terapias que son más complejas que otras, y también hay distintos tratamientos, como los inhibidores de tirosinquinasa, que son fármacos. ¿No? Entonces, esto está en este listado, y, por ejemplo, el paciente puede decir, perfecto, ¿sabes qué? Yo voy a atenderme con mi médico, en tal lugar, soy paciente FONASA, puedo comprar mi quimioterapia a través de esta posibilidad que da el seguro. que es lo importante que es lo importante que dice valor de prestación, ¿no? Y dice nivel 1, nivel 2, nivel 3. Esto de los niveles es un poco un reflejo de cuán robusto o cuán complejo es el centro de salud privado en el que yo me voy a ir a atender, ¿no? Entonces, los centros que son más simples, generalmente, las consultas médicas o los laboratorios más básicos trabajan con nivel 1. Sin embargo, los centros que son un poquito más especializados, que tienen más instalaciones, que tienen más profesionales, que tienen un laboratorio interno, etcétera, ellos suelen estar catalogados más como nivel 3. Por lo tanto, si ustedes me preguntan, yo creo que es más probable que ustedes estén teniendo que consultar el nivel de tarifas del nivel 3. ¿Qué es lo que pasa aquí? Por ejemplo, veamos el nivel 3, que es lo más común que se van a encontrar, pero es muy raro que haya nivel 1, muy raro. En el nivel 3, van a encontrar que hay una cosa que se llama valor total, que es lo que cuesta, por ejemplo, esta quimioterapia. Eso sale. Por ciclo. Ojo con eso. Por ciclo. Y acuérdense que los oncólogos indican varios ciclos y van probando, ¿no? Esto no es que todo el tratamiento salga de esto. Hay que tener ojo ahí. Y este esquema, lo que permite es fijar el aporte del beneficiario. Aquí ya, por ejemplo, no va a ser si yo soy Fonasa D o C, listo, pago el 20 o el 10%. Y ahí hay que tener mucho cuidado, porque si nadie le explica eso a usted, usted va a decir, perfecto, 2 millones 4, soy Fonasa D, pago el 20%, listo, me atiendo acá. no, no va a pasar eso. A usted le van a cobrar una tarifa fija. Y en este caso le estarían cobrando un millón 6 por cada ciclo. Si le indicaron 6 ciclos, haga la multiplicación. Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado con eso. Otra cosa, que es como la letra más chica que viene, que no es tan malo, pero hay que saberlo, lo importante es que estén al tanto de esto y que los médicos se los comuniquen, las enfermeras se los comuniquen, es que esto no es en cualquier prestador, no es que listo, me voy al prestador Pepito porque me queda cerca. Para poder acceder a esto, tiene que haber un convenio celebrado entre Fonasa y ese prestador. Entonces, si usted tiene duda, mejor pregunte. El precio de ese valor apagado en el fondo incluye los fármacos, la terapia hormonal, la inmunoterapia, los inhibidores, etcétera, ¿no? Y también traen los fármacos para lo que se llama profilaxis primaria, que ahí lo podemos conversar después más tarde, y los fármacos antieméticos. Estos son los fármacos que hacen de que yo tolere mejor de forma gástrica, que no tenga tantas náuseas, tanto asco, a raíz de los fármacos. Entonces, si yo me atiendo en un prestador bajo esta modalidad, yo no debería aceptar por ningún motivo, por ningún motivo que me cobren por fuera la profilaxis primaria y los fármacos antieméticos. Porque la norma dice que ya mi fonasa en ese precio me está protegiendo de ese gasto. O sea, yo no debería aceptar ningún cobro extra. También están, por ejemplo, los insumos. Por lo tanto, el sector privado a veces es como medio mañoso y cobra todos los insumos. A mí me ha pasado, bueno, tuve hospitalizado hace súper poco que me cobraron hasta los algodones. ¿Qué es? Pero, es así. Entonces, si usted se atiende por esta modalidad y se atiende para estas prestaciones, usted no debe aceptar ni que le cobren los guantes y que son caros en el sector privado, ni que le cobren el algodón, ni que le cobren el alcohol, ni que le cobren nada. Porque eso ya estaba cubierto. Y finalmente aquí, bueno, tiene que haber siempre una indicación médica de un oncólogo o un hematóncólogo, por ejemplo, y aquí no es que se pague cualquier quimioterapia o cualquier inhibidor de tirosinquinasa, sino que acá hay otro documento detrás, lo podemos compartir quizás a futuro, que dice cuáles son los esquemas de quimioterapia que se van a financiar. No están todos, esta lista no es eterna, sino que igualmente hay un proceso de priorización detrás que su médico tiene que conocer si va a recurrir a esta modalidad para darle su tratamiento. Entonces, dejemos un poquito esta posibilidad de la MLE, vámonos al GES o el AUGE. Ustedes saben que esto tiene cuatro garantías, tiene la garantía de acceso, es decir, que si usted, por ejemplo, es diagnosticada con cáncer de mama, tiene que recibir las atenciones de cáncer de mama, diagnóstico y etapificación, tratamiento de quimioterapia o de radioterapia, etcétera. Tiene que recibirlas. Tiene garantía también de oportunidad, es decir, hay plazos, desde que hay una sospecha diagnóstica hasta que le confirmen su diagnóstico, desde que le indican el primer ciclo de quimioterapia hasta que accede a su ciclo de quimioterapia, etcétera. La protección financiera, que es la que hemos conversado, 0% de copago en personas AID y 10 y 20 en las otras personas y también hay criterios de calidad. La calidad se mide en algo que vamos a ver adelante que es bien interesante, pero de forma más básica en que el prestador en que usted se está atendiendo esté acreditado y registrado. Entonces, si usted se mete a la página del FONASA, que yo encuentro que está un poquito enredado últimamente, uno se puede meter a esta parte, al auge, y va a encontrar algo que se llama decreto vigente, que es un papel que se da en el fondo para decir estas son las patologías que estamos cubriendo. Si se va al lado va a encontrar problemas de salud, que está en el listado de las 85 patologías que ya están cubiertas. Ahí está de todo, está la hipertensión, está la diabetes, está el cáncer de mama, ahora se metió el cáncer de pulmón, por ejemplo, etc. Y al ladito hay una cosa que se llama listado específico de prestaciones. Entonces, nos vamos a detener un poquito ahí también. Usted, por ejemplo, si quiere saber qué le corresponde, por ejemplo, en el diagnóstico de un cáncer, vamos a tomar el ejemplo de cáncer de mama, el GES ha organizado para cáncer de mama una confirmación, una etapificación, una atención integral, una intervención quirúrgica, las reconstrucciones, etc. Entonces, esto es súper bueno para que uno se informe, bueno, me está dando cáncer de mama, ¿me pueden cobrar después la reconstrucción mamaria? No, porque está dentro del GES, o sea, no te lo deberían cobrar por fuera, lo más deberías pagar tú el copago, ¿no? Pero esto es interesante, ¿no? Para que uno vaya viendo un poco qué es lo que está, me van a cobrar dos veces, me van a cobrar una vez, cuánto es el tope que yo debería pagar por esto, y esta información está en el sitio de auge, usted coloca auge y le va a llevar a esta página, usted se mete después acá el botón de problema de salud, selecciona el problema de salud que le importa y puede ver, por ejemplo, este nivel de detalle. Ahora, si usted es un poco más busquilla, lo que puede hacer es lo siguiente, puede irse, vamos a devolvernos, a este tercer botón que es el listado específico de prestaciones, entonces se mete a la página de la auge, tercer botón, y va a encontrar esto, que es una hoja eterna, 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 porque está a los 85 problemas de salud, y lo que usted puede ver acá, que es muy interesante, es por ejemplo, si le dijeran, por ejemplo, no, lo que pasa es que estoy inventando la citología aspirativa por punción, que es esta cosita que está escrita ahí, no está cubierta en la canasta, y usted puede decir, ah, perfecto, voy a revisar, se mete, sabe que está cubierta en la canasta, no me la pueden cobrar por fuera, ni dejar de hacer, es una garantía, está dentro de la garantía, entonces, este es un súper buen documento para un paciente súper empoderado, para un familiar súper empoderado, de poder saber qué es lo que está dentro, y aquí está todo lo que a usted le correspondería acceder, obviamente hay cosas que usted no las va a necesitar, por ejemplo, usted puede que no necesite la mastectomía total, por ejemplo, puede que necesite la parcial o puede que no necesite, ¿sí? Entonces, ojo, que hay cosas que usted no va a necesitar y listo, no las va a ocupar, otro paciente sí la ocupará, pero, acá está el mínimo de cosas que usted no le puede negar, esto es lo que incluye el GES específico, entonces, en el fondo lo que hacemos es abrir estas cajitas que salen acá, esta por ejemplo de confirmación de cáncer, la abrimos mucho más, y podemos ver qué es lo que trae, hay veces obviamente que el GES no trae todo, eso también es cierto y por eso el GES se revisa, ojalá, año a año para ver, listo, qué es lo que tenemos que agregar, qué es lo que nos falta, pero, incluye, en estos problemas de salud, mama tiene una súper buena trayectoria como cáncer y tiene bien buenas coberturas, diría yo, muy buena, está prácticamente todo, ¿no? entonces no debería pasar de que a mí me sorprendan con que hay cosas que hay que hacer por fuera, salvo que no esté aquí, pero por eso uno es bueno que igual sepa qué es lo que podría haber adentro. ¿Qué herramientas tienen los pacientes del GES o de la OGE? Los pacientes en Chile tienen derechos y deberes, ¿no? Nos vamos a enfocar en esta vuelta en los derechos. Si el centro médico que a mí me está atendiendo o el hospital o etcétera, que me está atendiendo, no me resuelve a mí mi problema de salud, tiene 30 días el paciente para presentar un reclamo ante el seguro de salud. O sea, yo primero le puedo decir a FONASA, acuso al prestador, le digo, ¿sabes qué? Me habían dicho que me iban a hacer mi biopsia tal día, mi plazo se está cumpliendo. ¿Qué va a pasar? Va a haber un periodo de dos días, se va a resolver el reclamo, etcétera, y si no, va a haber un plazo de dos días para que a mí me manden a hacerme la, me manden a hacer, por ejemplo, mi tratamiento y eso, al otro prestador le van a dar un plazo de 10 días para que ordene su agenda y me meta como paciente. Si eso a mí no me genera una respuesta, yo estoy en todo mi derecho de levantar un reclamo en la superintendencia de salud, ¿no? Y en la superintendencia de salud lo que se va a hacer es que me van a buscar quizás una solución y la solución generalmente que se da es que a mí me cambian a un tercer centro asistencial que me debe resolver el problema dentro de cinco días siguientes desde que la superintendencia le divice a ese hospital, a esa clínica, etcétera, resuélvalo este problema a la persona. Por lo tanto, no es que usted si está con una garantía GES tenga que esperar eternamente. Qué GES alegue en su hospital, ponga un reclamo en la OIRS, alegue con FONASA y escriba a la superintendencia. Usted está en todo su derecho de reclamar, usted es digno de reclamar. Bien, aparte está la ley Ricardo Soto, ¿no? Entonces, hagamos un recuento, ¿no? Vimos las modalidades de atención institucional, la de libre elección, vimos en la de libre elección las quimioterapias nuevas, ¿no? Vimos el GES y ahora estamos pasando a la ley Ricardo Soto. La ley Ricardo Soto es una ley que aparece en el año 2015 y lleva el nombre del periodista que falleció dando un poco la pelea por mejores accesos a terapias, sobre todo de cáncer, ¿no? Después se incluyeron otras cosas, pero esto parte un poco con la noción de que había que hacer algo en cáncer un poquito más, ¿no? Y esta ley la particularidad que tiene es que no es como el GES. En el GES, por ejemplo, si a mí me da algo, lo que yo voy a saber es que me van a dar la quimioterapia y viene dentro del precio a pagar del GES, viene la consulta integral, viene el control por enfermera o matrona, viene la mamografía, viene la marcación preoperatoria, viene todo eso. En cambio, en la ley Ricarte Soto, eso ya no viene y lo que viene es solamente el tratamiento que la ley dice que se va a financiar. Entonces, por ejemplo, si a mí me indican Herceptina, por ejemplo, o Trastosumab, como se llama también, ¿qué va a pasar? A mí la ley Ricarte Soto me va a cubrir el medicamento y me lo va a pagar en un 100%, yo no voy a tener que pagar nada de eso, ni el 20%, ni el 10%, ni nada. Nadie paga eso, sea FONASA A, B, C o D, nadie paga eso, eso lo cubre la ley. Sin embargo, si hay alguna cosa aparte, eso ya no me lo va a cubrir la ley Ricarte Soto. ¿Qué es distinto, por ejemplo, a un cáncer de mama? Porque en cáncer de mama, si yo necesito los días cama o necesito una mastectomía o algo así, yo puedo recurrir al GES. El GES me ayuda a financiar lo que no va a estar en la Ricarte Soto. Entonces, las pacientes de cáncer de mama ahí están más o menos bien de algún tipo de cáncer de mama, eso lo vamos a discutir también, están súper bien porque pueden activar el GES y en caso que necesiten la ley Ricarte Soto hay un proceso que vamos a conversar también que se puede seguir, y pueden acceder como al tratamiento integral. Pero, hay otros problemas de salud, los podemos discutir un día, en que no hay GES, pero sí está en Ricarte Soto. Entonces, las personas no tienen el colchón del GES y ahí sí que tienen que pagar, depende si son FUNASA C o FUNASA D, van a tener que hacer los copagos, por ejemplo, si necesitaron un día a cama, una consulta médica o algún examen, ahí sí que ellos tendrían que pagar. Pero en el caso de las patologías que, como mama, que tiene GES y que tiene Ricarte Soto, hay muy, muy buena cobertura. Aquellas patologías que no son GES y son Ricarte Soto implican que él o la paciente deba copagar el resto de las atenciones que no son el fármaco, por ejemplo, que está incorporado. La ley Ricarte Soto tiene cáncer de mama, un tipo de cáncer de mama específico, tiene algunos tumores neuroendocrinos y también tiene los tumores del estroma gastrointestinal que se conoce más como GIST. Entonces, hay un conjunto de patologías bastante amplio y también hay cierta cobertura a cánceres. Y, bueno, perfecto. El doctor me dice, ¿sabes qué, Daniela? Ya no vamos a seguir usando lo que está en el GES porque, por ejemplo, tu cáncer está avanzando un poco más, hay que intentar otra cosa o porque como ya usamos esos fármacos tenemos que movernos. Entonces me va a decir, ¿sabes qué? Podemos optar a la ley Ricarte Soto. Y hay un proceso que ahí uno igual debe ser súper honesto, es un poco dificultoso para algunos centros de salud, para algunos profesionales todavía, porque depende de una plataforma, hay que hacer un trámite. Entonces, es súper importante cómo la enfermera, jefe, que ayuda a levantar estos temas también apoya, ¿no? Pero es un proceso, hay que someter el caso, hay que llenar, eso lo hace todo el médico, no lo tiene que hacer usted, llenar unos formularios de sospecha, otros de solicitud de tratamiento, luego esto se lleva a una discusión, se dice, perfecto, ¿sabes qué, este diagnóstico está bien dado, autorizamos el tratamiento y el tratamiento yo lo puedo recibir con mi mismo doctor o en algunas patologías pasa que te dicen, ¿sabes qué, el centro especializado no es este? Tienes que cambiarte y a veces uno se tiene que cambiar de centro, ¿no? Entonces, ojo, ahí uno, yo diría que es bueno que uno siempre esté, qué lata que tenga que ser así, ¿no? Pero es bueno estar preguntando, viendo en qué está el proceso, si ya hubo una respuesta, porque esto tiene una carga administrativa no menor también para los equipos y a veces se ven un poquito colapsados en estos sometimientos. Quizás en mamá hay mejor experiencia, quizás esto se aplica un poquito más a otras patologías. Otra opción que yo diría que es como la última que se trata de utilizar, que no es dependiente de FONASA, es más bien dependiente del Ministerio, es algo que se llama Fondo de Auxilio Extraordinario. El Fondo de Auxilio Extraordinario no es como el GES, no es como la Ley Ricardtis Sotos, otra cosa, son fondos que maneja el Ministerio de Salud. Y estos fondos una persona puede postular cuando es beneficiario del FONASA, cuando su tratamiento previo, por ejemplo en el GES, siempre lo hizo bajo la modalidad institucional y no se fue al extrasistema. Y también esta solicitud se da en el contexto de, por ejemplo, hay un fármaco que me indicaron, esto pasa mucho en melanoma, en melanoma se pide harto fondo de auxilio, melanoma no tiene GES, no tiene la Ley Ricardtis Soto, no tiene nada. Entonces, ¿qué hacen ahí? se pide mucho este fondo y lo que se hace es que se pondera, se hace como un examen de vulnerabilidad de la persona, donde se ve por una parte los riesgos en salud que tiene, si está justificada la indicación de esa terapia y por otra parte si pertenece a alguna familia vulnerable. Entonces, se ven los ingresos de la familia, la composición familiar y la ocupación o a qué se dedica esta actual solicitante. Por lo tanto, el fondo de auxilio tiene un componente de evaluación médica y tiene un componente también de evaluación psicosocial, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que el fondo de auxilio no es algo que lo pido hoy día y sale mañana. Yo siempre cuento la historia de que mi papá se murió esperando un fondo de auxilio extraordinario y el fondo de auxilio llegó un año después que él había muerto. Entonces, ojo, es un fondo que uno debe recurrir generalmente en la última instancia que hay que estar apurando mucho las asistentes sociales de los hospitales ahí son vitales en ayudar a los equipos a hacer este seguimiento y el problema también es que aparte que se demora muchas veces en ser tramitado tiene una alta tasa de rechazo también es que no necesariamente te van a financiar el 100% de lo que tú pediste sino que muchas veces te van a pagar por ejemplo el 40% el 60% porque el espíritu de esto es que tú puedas junto a tu grupo familiar poder conseguir el resto de los recursos que faltan. Esto es como una ayuda pero no no es un esquema de financiamiento al nivel de organización que ha logrado el GES que ha logrado la ley Ricard de Soto ni mucho menos. Sin embargo en algunos casos ha ayudado y es importante que igualmente esto se se conozca entre los equipos y que se tramite y que al menos exista la costumbre de poder llenar estos formularios de someterlos a los pacientes porque finalmente estos fondos terminan también ayudando a que se identifique una necesidad en salud que no está bien reconocida. Ojo y voy a empezar un poquito a cerrar esto para no aburrirlos es que en Chile no está todo hecho nosotros tenemos un poco y yo creo que se ha hecho una buena pega en el cáncer de mama en Chile las mujeres son más o menos conscientes hacen el autoexamen físico de mama van a la matrona eso está súper bien ¿no? Sin embargo en términos de cobertura de salud yo soy súper responsable lo digo con todas sus letras en Chile el cáncer de mama no está priorizado como cáncer de mama sino que lo que se ha priorizado más bien son algunos tipos de cáncer de mama ¿a qué me refiero con esto? Hay un tipo de cáncer de mama que le decimos el ER2 positivo receptores hormonales positivos que es una forma que los oncólogos tienen para poder clasificar un tipo de cáncer y ese tipo de cáncer más o menos se expresa en el 17% de las mujeres chilenas ese cáncer felizmente fue priorizado en el GES y en la ley Ricarte Soto y en lo que había antes que se llamaban los PPDs no GES de alto costo ¿ya? Había cómo financiar este y existe todavía cómo financiar este problema ¿no? Si una señora que está con este cáncer y necesita el GES lo tiene una señora que necesita la ley Ricarte Soto va a tener sin embargo aquella señora que tiene otro tipo de cáncer que es el ER2 negativo receptores hormonales positivos va a tener solamente el GES y cuando necesita un medicamento parecido a lo caro que es el que está en la ley Ricarte Soto para las mujeres que están en el grupo de arriba no lo va a tener no hay acceso a ese otro fármaco de innovación y que es más caro y que mejora la sobrevida de las mujeres hoy día no está no está yo he estado desde el año 2015 en reuniones con el ministerio haciendo estudios trabajando porque se incorpora un fármaco específico y todavía no está priorizado entonces esta mujer que está con la primera estrellita azul va a tener los tratamientos del GES pero no va a tener acceso a tratamientos más avanzados y si los necesita o los puede financiar se va a tener que endeudar va a tener que conseguirse plata o simplemente no va a poder acceder y otro grupo es el que no tiene ninguno de estas cositas el ER2 negativo y el receptor hormonal negativo que es un poquito menos en la población va a más o menos del 10 al 15% que tiene superiorización en GES pero le pasa exactamente lo mismo que las mujeres que están en el grupo de arriba si necesitan un medicamento un poco más avanzado no van a tener acceso a él porque no está financiado por ninguna parte no lo cubre el GES no lo cubre la modalidad de libre detención no lo cubre nada solamente lo cubriría el endeudamiento de esas familias entonces claro aquí uno ve por ejemplo que hay diferencias aquí no es que todo el cáncer de mama en Chile es súper buena cobertura los otros cánceres van a tener cobertura de las quimioterapias de las hormonosterapias las van a tener pero si el oncólogo se ve la necesidad de indicar un medicamento un poquito más avanzado no va a ver de dónde echar mano ¿sí? y esto por ejemplo es lo que uno ya empieza a ver que ya se empieza a judicializar que el hospital San Juan de Dios por ejemplo aquí tuvo que otorgar el financiamiento entonces ya como que nos empezamos a pelear ¿no? entonces yo ahí un poco el llamado que les hago es el siguiente la mejora o ampliación de las coberturas de los tratamientos por parte del FONASA se logran por dos caminos el primero hay que hacer visible este problema y ahí los pacientes y las familias tienen un rol clave que ni yo como académica ni como investigadora ni como nada lo voy a poder suplir jamás ahí son los pacientes yo cuando entrevistaba a las mujeres preguntándoles bueno ¿y tú sabes de qué? no todo el cáncer de mama tiene acceso a medicamentos de muy alto costo las mujeres quedaban sorprendidas me decía pero eso es letras chicas que son lo justo y tienen toda la razón tienen toda la razón pero eso es algo que los pacientes nos tienen que ayudar a identificar y otra parte que es donde ya entramos un poquito los académicos los investigadores es cuando ayudamos a levantar evidencia evidencia técnica robusta y sólida y donde yo creo y es un poco la labor que yo también estoy haciendo ahora hace poco es decir ¿sabes qué? yo no saco nada con hacer un estudio que ha guardado en el escritorio y nadie me entiende porque es súper complicado también lo que estamos haciendo es trabajar en ¿por qué no ponemos esta evidencia a disposición de los pacientes? a disposición de los médicos clínicos a disposición de las enfermeras a disposición de toda la gente para que ellos también nos ayuden a resonar un poquito más estos mensajes ¿no? entonces ahí finalmente con lo que yo termino es que estos dos caminos uno sin el otro no van a tener la fuerza necesaria para poder mejorar el acceso a las terapias que hoy día dispone FONASA yo con esto quiero dar espacio para la discusión para consultas reflexiones Daniel muchísimas gracias muchísimas gracias por tu presentación la verdad que bueno hay que uno más o menos entiende este tema siempre descubrimos cosas nuevas y claro cuando tú lo explicas así una cosa que se ve bastante compleja que yo me imagino cualquier extranjero llegar a Chile quisiera entender esta cuestión le costaría unos 10 años nosotros estamos ahora haciendo este tema educativo porque incluso muchos de los que nos están hoy día asistiendo que seguramente ya saben muchas de estas cosas imagino que se nos han encontrado con alguna sorpresa las cosas que tú planteaste porque exactamente como lo llaman es como un modelo segmentado mixto el que tenemos ¿verdad? hay una definición perfecta de aquello que hay que tratar de entenderlo como un pequeño rompecabezas en donde se cruzan cosas como el GES y la ley de Cartes Soto bueno etcétera yo quiero abrir ahora las preguntas mira a todas las personas que ya están hoy día en este ratito con nosotros que han llegado un poquito más tarde les comentamos de que todo esto está siendo grabado así que van a poder ver desde el principio toda la presentación de Daniela para que no se preocupen y quiero invitarlos también a que por favor consulten a través del chat del Zoom para que vayamos haciendo la pregunta a Daniela y le voy a abrir la palabra a Tatiana la tengo por aquí sí, por favor quiero contar con el input de Tatiana también sí, por supuesto Tati, está por ahí la tengo habilitada así que si puedes habilitar tu audio tu imagen no hay ningún problema sí yo a mí me estás dando solo bueno felicitarte por realmente explicar con peras y manzanas un contexto muy complejo es difícil de entender y mi pregunta va yo soy de una de sociedad civil una ONG mi pregunta es ¿tú crees que como ONG porque claro tú enseñas a la academia a los profesionales de la salud es otro el foco técnico como ONG ¿tú crees que sería útil el poder explicarle esto a los pacientes para que ellos presionen sobre sus derechos? totalmente o sea yo ahí por eso te digo yo creo que muchos años ha habido una desconexión entre el mundo académico y el mundo de los pacientes y de la sociedad civil o sea yo insisto no sacamos nada con que los académicos hagamos súper buenos estudios de costo efectividad y estudios de no sé qué súper rimbombantes y que los publiquemos en la revista si finalmente los pacientes no están recibiendo nuestro input para poder argumentar con un poquito más de datos ¿no? mire que esto no es así esto es asá y yo leí esto y yo sé esto y yo puedo exigir esto entonces yo insisto que ahí tenemos que hacer una labor de cómo entre todos nos nutrimos yo cuando he trabajado con pacientes he aprendido muchísimo yo también trabajo mucho con la gente de esclerosis múltiple y la verdad es que la corporación de esclerosis múltiple me ayudó muchísimo a entender cómo era la enfermedad cómo se trataba cuáles eran los problemas que tenían con la ISABRE con FONASA con Ricard de Soto y sin ellos tú muchas veces como académico no podías hacer bien tu pega ni enfocarla bien y yo creo también que los pacientes se han visto muy beneficiados de toda la información y los datos que tú le puedes pasar es decir mira sabes qué somos el único país de la región en que pasa esto mira sabes qué esto es una inequidad pero el portumbú que se puede solucionar de esta forma alega pide yo creo que sí tenemos que hacer eso hola Diana quiero contarle que también abrí la audio para Diana Diana Sosa ella es médico-escólogo también y además asesor de nuestra fundación hace poquitos días así que aparte de la bienvenida a este webinar Diana agradecí que te haya sumado a la fundación por supuesto está abierto tu audio para hacer preguntas Diana ¿ya me escuchan? sí ya perfecto bueno gracias Francisco por la bienvenida gracias Daniela súper clara como siempre un gusto escucharte ya nos conocemos y hemos trabajado juntos así que felicitaciones por la presentación yo quisiera hacerte una una consulta por ejemplo considerando que la modalidad libre elección de oncología es nueva es este año a partir del 2020 ¿verdad? si uno lo ve como paciente si yo lo veo como paciente yo paciente ¿en qué me beneficio yo? ¿o quién realmente se beneficia de modalidad libre elección en oncología? desde tu perspectiva desde no sé porque hay una gran diferencia creo yo que capaz que también es bueno destacar entre la modalidad de atención institucional y la modalidad libre elección en oncología entonces no sé no sé si tú lo puedes mencionar si tienes algo en especial como reforzar en este tema y lo otro que me gustaría saber desde tu perspectiva es la ley de Cartes Soto tenía o no sé digo tenía porque la verdad que nunca he visto nada al respecto una comisión de ciudadana de seguimiento y se suponía que esta comisión de ciudadana que yo sé que se constituyó pero no sé realmente si están haciendo el rol que tenían que hacer que era ¿verdad? supervisar que todas las garantías se cumplieran porque si vienen a la ley de Cartes Soto te van a dar el medicamento o el examen o la tecnología que se brinde bajo esta cobertura también tienen algunos plazos en tiempo en los cuales se debería de dar si tienes información con respecto a este tema también me gustaría que pudieras mencionar algo y tengo una tercera pregunta que si da el tiempo fantástico y si no bueno lo conversaremos en otra actividad este año también es nuevo con respecto a la extensión que se hizo el pago desde FONASA a los prestadores de modalidad de atención institucional que va bajo GRD los famosos GRD que también me gustaría consultarte ya que estamos frente a paciente ¿verdad? o el foco es el paciente y la familia en ese tipo de pagos desde FONASA hacia las instituciones ¿se afecta la asistencia al paciente desde tu perspectiva? ¿tú crees que se puede afectar? ¿sí? ¿o no? ¿y desde qué punto? Gracias Oye tuve que anotar las preguntas para que no se me olvidaran Esa es mi doctora Está bien la Dianita hace preguntas buenas A ver yo no sé si me atrevería a decir quién se beneficia o no con que hay una MLE o una MAI para cáncer si yo creo que insisto es bueno poder darle al paciente alternativas ¿no? o sea a ver aquí voy con esto que el paciente que puede tenga la posibilidad de no atenderse en la red pública obligadamente haciendo uso del GES y no le gusta y tiene posibilidad de irse a un prestador privado que lo haga que lo haga está en todo su derecho puede hacerlo si tiene la posibilidad que lo haga que lo haga eso es por una cosa ¿no? yo ahí no me voy a entrar a discutir si se benefician los oncólogos privados o si esto desvirtúa el sistema público no sé si entraría en esa discusión hoy día pero sí por ejemplo cuando uno va a ver las unidades de oncología médica en los hospitales si uno ve que están bien atiborrados ve que que faltan sillones ve que faltan bombas ve que faltan enfermeras ve que faltan manos ve que falta de todo y esa es un poco la realidad que se descubrió en el San Borja unos años atrás con esta carta que salió por ahí del doctor del Castillo donde nos dimos cuenta que pese a que había problemas GES que estaban súper bien cubiertos y súper bien financiados los hospitales igual les tocaba duro ¿no? entonces yo creo que ¿por qué traspasarle el costo de esa experiencia a un paciente que puede y tiene la ventaja probablemente de poder trasladarse? ahora lo duro es de la MLE las tarifas esas tarifas no están muy amables tampoco yo no sé si una persona en FONASA COD tenga la holgura de pagar un millón seis por ciclo de quimioterapia yo de verdad ahí yo creo que esas cifras hay que revisarlas un poquito más hay que poner más ojo ¿no? o sea me parece una buena idea que bueno pero no sé si es tan aterrizado para nuestra población FONASA ¿sí? creo que hay que tener mucho cuidado con eso Comisión Ciudadana no sé no sé qué pasó con la Comisión Ciudadana para mí fue un misterio yo ahí le dejo la pregunta más bien a Francisco porque yo al menos no me he vinculado desde ese punto de vista mi vinculación es más técnica de otro lado pero al menos yo nunca me vinculé con la Comisión Ciudadana ni tampoco yo al menos me vi muy enterada de eso no sé si son súper activos o no pero al menos yo esa parte la desconozco bien Diana efectivamente la ley Ricarte Soto tiene una garantía de oportunidad eso está operacionalizado si uno se mete como a las partes de informativos de paciente se descarga un librito y por patología sale la garantía de oportunidad que no es como la garantía del GES como que se la roba un poquito pero en el fondo es como mire ¿sabes qué? son 15 días 20 días desde la indicación por ejemplo entonces uno es bueno que igual mire esas garantías de oportunidad y el GRD es un mundo yo creo que es una pregunta un poquitito técnica quizás podemos aburrirlos no sé pero el GRD en el fondo para que se queden como con la tranquilidad de haber visto este tema alguien te hace una pregunta el GRD es una nueva forma de pagarle al hospital entonces el hospital hoy día lo que está haciendo FONASA es que le transfiere plata para pagar estoy diciéndolo súper burdamente pero es para pagar una parte de los sueldos de los funcionarios para pagar la luz el agua la ocupación del edificio las calderas el gas etcétera es más que nada para poder mantener un poco la actividad y lo que le dijeron ahora a los hospitales es que mire le estamos pagando el 30% por presupuesto histórico la plata se la vamos a transferir igual el 30% sube y lo que le están diciendo es que ahora si usted quiere ganarse el otro 70% tiene que aumentar la producción tiene que operar tiene que hospitalizar tiene que tratar etcétera y esa plata del GRD se va a transferir para compensar la producción y el GRD es un sistema más sofisticado más complicado tiene un sistema computacional es un poquito más difícil que lo que teníamos antes del PPB el PPB que me estaban preguntando el PPB no es necesariamente de la modalidad de libre elección el PPB son platas que se transferían por ciertos problemas de salud hay PPB de cirugía bariátrica de reemplazo de rodilla hay PPB de GES hay PPB de no GES son canastas es plata son platas promedio que se pagan por cada paciente que entra a un hospital ¿no? entonces antes muchas veces le estábamos poniendo la fe a los nuevos PPBs de cáncer esos PPBs ya en rigor hoy día se los pasó a comer el GRD y el GRD es algo que va a tener que administrar cada director de hospital con su subdirector médico con su subdirector administrativo y con los jefes de servicio clínico entonces ahí hay que hacer una labor súper importante y yo quedo a disposición de usted Francisco para que podamos conversar de estas cosas con los médicos porque hay una serie de temas técnicos que los médicos tienen que manejar respecto de este problema ¿no? entonces ojo PPB son canastas MLE es una modalidad son cosas distintas y me preguntan también según lo comentaba el Fondo de Oxidio Trinario siguen vigentes está paralizado yo no he tenido noticias nuevas del fondo yo me imagino que evidentemente el ministerio está corriendo en círculos con este tema del COVID y probablemente hoy día los fondos pasaron a no ser prioridad ¿sí? y desde el 2019 por PPB Oncología nos otorgaron los auxilios extraordinarios imagínate así que si antes era lento espérate ahora lamentablemente la verdad que hace tiempo que perdimos la esperanza de los auxilios extraordinarios así que queda como una anécdota nomás de la historia es bueno conocerlo pero te digo a mi papá mi papá había muerto nos tocan la puerta de nos tocan la puerta de la casa y preguntan por mi papá ¿por qué? no, es que no los encontrábamos por teléfono entonces los vinimos a ver por el auxilio extraordinario mi papá llevó una y muerto imagínate pregunta nuevamente por el tema del PPD no, no sigue vigente PPD ya no sigue vigente hay una especie a ver lo que era PPD GES sigue vigente pero sigue vigente por el GES no sigue vigente por el PPD o sea yo si soy una paciente GES voy a seguir teniendo mis garantías mis atenciones pero entre FONASA y el hospital ya se las arreglan distinto a usted como paciente no le va a pasar nada en cambio el PPD no GES y ahora sí va a depender de cómo el hospital se ordene de cómo su doctor se ordene pero yo insisto que esa es una discusión un poquitito más administrativa y que probablemente me cuesta ver hoy día quizás le puedo dar una vuelta cómo los pacientes pueden incidir un poco más en esto del GRD que eso yo lo dejaría como una discusión que a mí me gustaría quizás conversar con un par de médicos ver cómo lo están enfrentando cuánta información tienen de esto yo hablo con muchos médicos por mi otro trabajo y me pasa que no todos entienden esto y es un problema es un grave problema bueno creo que creo que es un tema que va a ser para un webinar próximo porque voy a recoger el guante Dani porque efectivamente a pesar de que tuvimos un GRD anteriormente el año pasado ahora hay que volver a tomarlo porque se va a poner en práctica definitivamente ya está ya entró esto partió en enero hay que entenderlo nosotros por lo menos tenemos que entenderlo respecto de lo que preguntaba la Diana la comisión esta de vigilancia ciudadana la comisión ciudadana la verdad que estuvo en los inicios funcionando pero era más de la mano de quienes eran los representantes o hacían abogacía por las patologías las patologías incorporadas de Ricardo entonces ellos hacían esa vigilancia lo formal no te podría asegurar que eso está o sea hoy día no hoy día ya no no ha habido reuniones no se ha habido reportes de aquello nosotros estamos metidos en ese tema solamente seguimiento de parte de las agrupaciones que están vinculadas a las patologías incluidas en la ley si parece que alguien tiene eso audio abierto no sé si quería preguntar y si no pueden hacerlo por escrito por favor bueno te puedo hacer otro comentario Daniela y Francisco en la slide casi la última creo que tú pusiste de cómo se podían aumentar que estaba el tema de lo que era la visibilización del problema ¿verdad? que era ese era un punto y el otro punto era desde el punto de vista de la evidencia robusta y sólida cuando hablamos de la visibilización de un problema digamos desde la academia desde tu experiencia en los trabajos que has tenido y eso porque eso más que nada como tú decías esto es más un rol de la sociedad civil ¿cuál sería o cómo lo ves tú como un camino para transmitir o para llegar a visibilizar el problema? ¿algún comentario específico en el tema? ¿alguna gerencia? digamos para los pacientes sí claro un poco lo que yo he visto en otras agrupaciones de pacientes más pacientes son cosas como bien evidentes que pasan ¿no? concientización mediante redes sociales o sea las redes sociales hoy día para los pacientes son vitales cápsulas mensajes firma esa es una parte ¿no? que es como bueno que la gente conozca el problema ¿no? pero lo que uno ve menos son pacientes que se atrevan a discutir con la autoridad muchas veces uno pasa de que el paciente va a la reunión del lobby por ejemplo o va a haber un parlamentario de la comisión salud o no sé qué y muchas veces lo que termina pasando es que el parlamentario o el técnico se come al paciente y el paciente muchas veces vemos de que o le da un poco de temor o no le quiere discutir o no se quiere pelear como que no no entra en este gallito ¿no? y yo creo que insisto eso pasa un poco también por quizás apoyar a los pacientes de tener herramientas más técnicas ahí los pacientes son dueños de su realidad totalmente ahí uno jamás se va a poder meter pero si uno lo puede apoyar con otros elementos uno lo puede acompañar se pueden hacer millones de cosas ¿no? pero yo te diría que una parte es la comunicación del problema es sacar este problema es hacer cartas al director es poder tener un fanspage como ustedes lo tienen un fanspage es tener una red social es poner temas ¿no? o sea por ejemplo a mí me pasó hoy día que cuando yo investigaba el tema de los roles de las asociaciones de cáncer de mama yo veía que estaban mucho todavía en el autoexamen en la mamografía ¿no? que está bien está súper bien porque una parte es la pesquisa ¿no? y está bien pero probablemente tú hoy día no ves a las agrupaciones de cáncer de mama discutiendo tanto por ejemplo en el acceso a medicamentos de innovación y esa claro es una discusión que tú decís sí pero ¿cómo una mujer que no es de este mundo técnico-académico va a saber esto? bueno ahí es donde tenemos que trabajar juntos y dotar a los pacientes de conocimiento en las brechas que hay porque claro hoy día las mujeres creen que con la mamografía con el autoexamen van a estar súper bien y que en Chile el cáncer de mama está súper bien cubierto y está todo garantizado ojo que en algunos cánceres va a llegar hasta el GES y de ahí no hay más poste entonces esas son las cosas que yo creo que tenemos que trabajar un poco más yo soy materia dispuesta no tienen por qué hacerlo conmigo como Daniela María solamente yo trabajo en la universidad trabajo en un instituto de salud pública súper influyente en política pública en salud por lo tanto ocupemos las plataformas para poder potenciarnos entre nosotros mismos hacer alianzas estratégicas alianzas de valor levantar estos temas y hagámoslo por los pacientes bueno definitivamente encuentro toda la razón Daniela la verdad que la experiencia que por lo menos hemos tenido estos años de hacer de alguna manera abogacía por los pacientes que nos ha involucrado en círculos de los cuales jamás habríamos esperado estar pero bueno ahí estamos Tatiana parte de ese proceso también a Chaco un montón de agrupaciones hoy día también está la gente que está en Quisco otras agrupaciones delucientes que acaban de nacer y que están en este proceso de empoderarse de entender de comprender de manejarse para ser también un interlocutor válido respecto de la autoridad sanitaria y del paciente porque como bien dices tú el paciente no tiene la capacidad a veces de argumentar nosotros no es que sepamos tanto pero un poco más de acceso tenemos o vínculo o redes que podemos ayudarlo y a su vez tenemos acceso por ejemplo a ti que yo sé que los pacientes no van a tener la posibilidad de pedirle a una amiga para que lo ayude o una Diana Sosa que nos colabora como ahora o qué sé yo tenemos a Andrea Martones entre otros el equipo entonces eso ha sido pero con el tiempo sabemos de que los pacientes en la amiga que están educados tienen mucho mejor pronóstico de todas maneras mucho mejor pronóstico lejos de una realidad estadística en el mundo entonces queremos llegar a ese tipo de pacientes al 2.0 al que esté realmente empoderado mira ahí aparecieron dos preguntas más no sé o una más Luis pregunta Luis pregunta considerando el alto costo de los copagos que deben pagar los pacientes para los esquemas PPD no GES ojo hasta ahí el PPD no GES cuando está por PPD que es lo que había antes el paciente no tenía que pagar entonces no hay que confundir el concepto de PPD con la MLE que es la modalidad de libre elección los paquetitos nuevos de quimioterapia ¿existe actualmente tasa de uso? no lo sabemos porque al menos yo no he estado enterada que FONASA tenga esa información disponible y aquí es un súper buen dato para usted si ustedes quieren saber este tipo de cosas ustedes están en todo su derecho de hacer lo siguiente se meten a Google ponen ley de transparencia ley de transparencia les van a pedir inscribirse ponen un correo y les van a pedir una clave y ustedes tienen acceso a todo tienen acceso a los servicios de salud a los hospitales a FONASA al ministerio a las subsecretarías a la CONPIM a todo y ustedes pueden pedir hola quiero saber cuántos paquetes de MLE se han transado en la modalidad de libre elección para quimioterapia según bla 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 y el estado está obligado a responderle esa información está obligado solamente que pasa que el estado a veces lo que hace es que no puede poner toda la información en internet porque no tiene manos para eso pero si la tiene que dar respuesta a usted cuando usted pida la información y esa información no comprometa por ejemplo la ficha de un paciente o los datos personales de alguien se lo va a poder pasar a usted le pueden informar eso le van a mandar un excel o le van a mandar un correo y le van a informar mira ¿sabes qué? y probablemente ahora lo que va a pasar es que con el COVID no pasó mucho se han transado tantos paquetes de quimioterapia pero uno puede tener esa información hoy día yo no estoy al tanto de la tasa de uso de eso o sea la cantidad que se ha comprado por parte de pacientes en el sector privado pero si uno quiere esa información puede meterse a la página de ley de transparencia y con todo derecho pedir esa información Francisco yo quiero hacer una pregunta soy Loreto Vidal Daniela hola tú tú dijiste algo súper concreto y súper real un paciente empoderado llega a todos lados ¿ya? la mayoría la mayoría de la gente de Chile está abajo de FONASA como seguro público ¿ya? casi siempre es la gente más vulnerable con menos acceso a internet con menos recursos y también incluso con menos educación ¿cómo o qué estrategia debiese existir para que este paciente se empoderase? ¿cómo acercar la salud pública a lenguajes simples? ¿por qué? yo entiendo está la página de FONASA que es pública pero tú te metes y no sabes para dónde ir o sea ¿cómo acercar esos conceptos? porque ahora con todo esto que está pasando con el estallido social con COVID la salud de mucha gente está quedando postergada por tema COVID y eso no es justo entonces yo como usuario pido que eso se respete con qué base dónde dónde voy dónde reclamo dónde doy mi felicitación etcétera eso a mí me hace falta acercar la salud hacia el paciente real en Chile hay un sistema de salud muy complicado muy complicado y eso ya es súper difícil entonces ¿cómo tú crees que nosotros como sociedad civil como personas naturales podemos empezar a que eso sea de un lenguaje más simple? mira buena pregunta y les pongo un ejemplo mi mamá es Fonasa entonces me dice hija necesito oral doctor listo le digo mamá te voy a sacar la obra por telemedicina pues ya Fonasa amplió las prestaciones telemedicina dije yo listo la hago no pude no pude comprarlo no pude comprar el bono no había o sea me pedían el código de la prestación ¿cómo le pides a un paciente un código que es el 0100204-1? ¿cómo le pides eso a un paciente? entonces me indigné y no se podía hacer entonces sencillamente al que se le ocurrió hacer eso o montar ese sistema de información simplemente no pensó primero imagínense yo soy una persona que tenía 30 años y yo con 30 años no pude semi-millennial no pude comprar un bono para telemedicina para mi mamá ¿qué le vas a pedir a una persona de 80 años o de 60 años que está recién usando el celular o que no es tan tecnológico o sea ahí yo creo que hay una desconexión entre quién es tu usuario que en el fondo es tu cliente los pacientes son los clientes de Fonasi como cliente hay que cuidarlo y qué producto le estáis dando entonces fue como un poco extraño al final no pude comprar la prestación tuve que llamar al prestador oye ¿sabes qué? me puedes ayudar a comprar y me lo tuvieron que hacer de allá pero hoy día en Chile es lo mismo que pasó con la pandemia los abuelitos por ejemplo no podían pedir los permisos temporales porque no tienen internet o porque viven solos y no saben usar comisaría virtual entonces creo que hay un grado de desconexión no menor entre al que le tienes que hablar y cómo le vas a hablar ¿no? y ahí insisto que Fonasa tiene que hacer también una labor un poquito más de alfabetización en salud ese es el concepto como salubrista que en el fondo se entrega las herramientas para que todos hablemos de lo mismo y ahí por ejemplo yo te pongo una experiencia yo hace poquito fui a Harvard a la escuela de salud pública en Boston y me encuestábamos en la sala ¿no? están todos mis compañeros chilenos listo ya fuimos todos a la pasantía y empiezan a contar una experiencia súper interesante que era que cuando el médico llenaba la ficha cuando tú vas a la consulta médica y llenas la ficha electrónica el paciente podía ver lo que el doctor estaba escribiendo mira qué sencillo yo podía ver lo que el paciente estaba escribiendo o sea no me pueden poner hipocondriaca ¿cachai? porque lo estoy viendo no me pueden poner eso y el paciente también tenía la ventaja de poder en su casa a través de una aplicación del teléfono meterse a su ficha y escribir en su ficha no mira me duele acá el dolor en escala de 1 a 10 es 7 ahora y yo tenía derecho a llenar mi ficha la reacción de la audiencia fue fatal fatal pero ¿cómo? los pacientes van a escribir en su ficha yo no encontré lo más entretenido que hay porque está ahí horizontalizando la relación entre profesionales y pacientes le estás dando al paciente la oportunidad de influir en su documento que finalmente ayuda a los diagnósticos ayuda a la historia del paciente y lo horizontalizaste entonces hay tantas cosas que podemos hacer en salud pero también yo creo que pasan un poquito por horizontalizar las relaciones ¿no? el diostor y los pacientitos no es que son los pacientes son sujetos de derechos y los doctores están para hacer su pega las enfermeras están para hacer su pega pero ¿sabes qué? tenemos que conversar todos de para par ¿no? entonces yo creo que hay una labor ahí en cómo verdaderamente hablamos de que queremos el paciente empoderado si queremos que el paciente se mueva súper bien pero nos asustamos cuando puede escribir en su ficha hasta ahí no más llega el empoderamiento del paciente entonces también hay un poquito de doble discurso ¿no? Daniela una pregunta ¿qué pregunta? Beto Coronel de Sanofi mira en relación al PPB yo había preguntado por el PPB y la diferencia con el GLE ahora o sea la modalidad de libre elección lo que no me queda claro que tú decías que ok PPB no GES particularmente de si te entiendo es resorte del hospital lo maneja ahora el hospital en lo que yo entendía en PPB no GES hasta hace poco o por lo menos en el año pasado ellos programaban los pacientes y había un presupuesto que FONASA en algún momento le traspasaba para allá hoy día ¿va a haber algún traspaso de FONASA para allá? ¿o el hospital se las tiene que arreglar por su cuenta y prácticamente sería virtual en el PPB? no, no, no lo que pasa es que olvídate ya del PPB PPB ya fue olvídalo ya ¿dónde va a seguir el PPB? solamente el PPB va a estar en todos los hospitales que no hayan sido priorizados para pasar a GRD o sea es N-65 ahora lo confirme Francisco N-65 todos esos hospitales que no hayan sido priorizados van a seguir con su PPB pero no son los principales los principales hospitales como el Sotero el San Borja el Tisnel el Salvador el Félix el Van Buren todos esos hospitales pasaron a GRD y en el GRD no es que a ver FONASA no te va a decir que se programa porque la lógica para ellos de programación ya caput no va más pero igualmente los hospitales tienen que hacer una especie de programación lo que pasa es que antes con el PPB eso se exigía porque con base en esa programación también se peleaban las platas a nivel de ley de presupuesto y de servicios de salud con FONASA y los hospitales ahora esta noción un poquito de PPB programable ya no está sin embargo igualmente los hospitales son súper inerciales les cuesta abandonar un poco lo que venían haciendo e igualmente están programando sin embargo la gracia del GRD es que ya no es que te van a pagar lo programado y lo otro no sino que el GRD te va a pagar por la actividad haya estado programado o no haya estado programada hasta el techo presupuestario que te tocaba a ti por ley de presupuesto es decir si a ti tu ley de presupuesto te pagaban mil millones pensemos mil millones tú vas a poder ejecutar tu actividad hasta mil millones cuando te gastas un peso más eso FONASA por ahora no tiene contemplado programas de reforzamiento al menos oficialmente entonces ese mil un pesos ese un peso ya es a cargo del hospital y ese es el riesgo que se está transfiriendo un poquito ahora ese uno tenés que tener cuidado tú de no pasarte y de ejecutar lo que corresponde dentro del marco presupuestario que te dieron ese es un poco el espíritu ahora pero es un poquito más complicado de explicar podemos conversar de eso pero esa es un poco la lógica de pasar la plata J.R.D. vale muchas gracias queda una pregunta por ahí Daniela para describir un paciente renal si no me equivoco a ver tengo el caso de un paciente que fue diagnosticado con cáncer renal y su doctor le dijo que quizás iba a necesitar inmunoterapia lo que está en el LEP como medicamento puede conservarse inmunoterapia pues no necesariamente hay que tener mucho cuidado porque el LEP y hay que abrir ahí el LEP tiene operacionalizaciones de qué es lo que se acepta entonces ahí el ministerio es súper escrupuloso en no dar espacios para indicaciones que vengan como por detrás ojo ahí porque siempre hay que ver cómo se operacionaliza el tratamiento entonces hay muchas veces por ejemplo y ustedes lo pueden ver quizás en la MLE por ejemplo en la MLE hay una nota técnica que dice cómo son las combinaciones de fármaco talafox por ejemplo en mama por ejemplo las con metotrexato etcétera hay distintas mezclas y esas mezclas están súper claras desde el seguro y desde el ministerio entonces no es tan fácil como que ah listo como es inmunoterapia yo voy a ver cómo interpreto esto entonces siempre hay que ver cómo está operacionalizado si hay consultas de la operacionalización uno puede elevar la consulta a FONASA o al ministerio generalmente no es necesario uno si escarga un poquitito en la página de FONASA en la parte de aranceles uno se mete a la modalidad de atención institucional y están las normas científico-técnicas para poder ver qué es lo que trae cada prestación y también uno puede encontrar las resoluciones exentas y las normas refundidas entonces con esos documentos uno puede saber qué es lo que trae ¿alguien más preguntó? chicos vamos a hacer las últimas dos preguntas y ya vamos a librar a Daniela que ya lleva una hora y media dándonos hay una pregunta que dice las garantías de oportunidad en auge por COVID se suspendieron ahí estuvimos justo conversando de eso con Francisco así que Francisco te cedo la palabra eso está vigente ese decreto número 7 que en algún momento postergó algunas garantías igualmente se están corriendo las de cáncer se cambió por el decreto 11 y vuelven todas las garantías a su estado normal lo que pasa es que evidentemente por el tema COVID el estado ha tenido que recurrir automáticamente activar el segundo prestador así que se están buscando los espacios en el área privada que también está colapsada y las expectativas son de que va a haber ya hay una larga lista de espera de cerca de 8000 pacientes así que está recurriendo todo y están activas todas las garantías pero imposible en muchos casos de cumplirlas veo que hay una última pregunta parece ya sí esa es una súper buena pregunta ojo que FONASA jamás te va a quitar un beneficio jamás porque eso está a la base de FONASA FONASA jamás te va a quitar beneficios sino que te los puede complementar o mejorar pero jamás te los va a quitar eso no lo puede hacer la gracia ahora entonces es que estos PPD-NOG presupuestariamente el hospital se las va a arreglar distinto con el FONASA pero de frente al paciente el paciente va a seguir obteniendo los beneficios solo que insisto el hospital se las arregla distinto hoy día con FONASA pero de frente al paciente la premisa siempre va a ser mantener sus beneficios o al menos mejorarlos pero nunca empeorarlos o quitarlos bueno vamos a dar por terminada la actividad de hoy les agradecemos de corazón que hayan estado presentes Daniela en particular gracias por tu tiempo por donar tu hora familiar y por además por darnos esta posibilidad de tomar el tema de GRD totalmente te lo agradezco mucho porque es un tema re complejo así que verlo por segunda vez es muy bueno y ojalá invitarlos a todos por supuesto ya la próxima semana porque tenemos la segunda patita de esto partimos con FONASA Dani y en la próxima semana nos toca ISAPRE tenemos otro invitado también al alto nivel que tuvimos hoy día muchas gracias Daniela será hasta una próxima oportunidad que descansen todos un abrazo y nos vemos gracias a todos bien